Bueno, nuestra primera misión, vamos a ver, yo creo que el puente debe ser esta misión, así que vamos a ver que nos pide. A ver, detalles, ¿vale? Tablones de madera, y es para el puente correcto, vale, aceptamos. Y donde cogemos los tablones. Estación maderera, aquí. Así que necesitamos una plataforma. Podríamos coger esta, o esta. O ir directamente a la estación, no, a la estación directamente no vamos a poder ir, porque hay un puente aquí. Así. Así. ¿Por qué está este carro aquí? Vamos a ir a este. No sé por dónde ir. Bueno, vamos a dar la vuelta. Vamos a ir. 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 Vale, todo el resto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver. Gracias. 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 Necesito. Necesito. Yo creo que ese remolque. Aquí hay. Ah. El. El scout. Necesito. Un remolque. Para atraer la madera. Aunque aquí hay un remolque. Remolque lateral. Ese. Vale. Entonces vamos a ir por aquí. Si podemos. Por aquí. A salir por ahí. Un salón. Realización. Visión. A salir. Le da la vuelta Se ha hecho de noche Vamos a hacer de día Repostamos Y nos vamos Y el camino es ¿Es este seguro? Sí ¿Es este seguro? ¿Es este seguro? ¿Es este seguro? ¿Es este seguro? A ver Tablones de madera Vale O sea que necesitamos tablones de madera Para este Y para este Genial Vale Nos vamos a la derecha Vamos a la derecha Ahí tenemos el centro maderero. Estación maderera. Y hay un camino. Pero no veo que haya un remolque. Pero ahí sí. Ah, pues mira, sí que hay. Sí que hay remolque. Genial. Y aquí, ¿qué cargamos? Gestión de carga. Claro, le repare a una y dos. Vale. Vale. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, habemos puente. Vamos a por otro viaje de Madrid. No, por ahí no. Gracias por ver el video. A ver qué se puede agarrar aquí. Solo tablo en el de madera. Vale. Pues volvemos al otro puente. No sabía. Vamos, que pasó eso. Vamos. 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 Vale Pues tenemos dos puentes Este y este Vale, ya podemos pasar Bueno, de momento Lo vamos a dejar aquí Gracias 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 Gracias